Estamos de regreso en Si de Comer se Trata y ya estamos en nuestra sección de recetas. Recetas saludables, recetas prácticas, recetas que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. El día de hoy les voy a preparar dos sencillas recetas con toda la intención de que podamos utilizarlas tanto en desayunos como en cenas. Recuerden que nuestras recetas tratamos de que sean de cosas de bajo costo y además que sean sanas, nutritivas y que sean de muy fácil preparación. Tenemos el día de hoy unas deliciosas tostas de atún con aceituna negra con mayonesa light. ¿Por qué mayonesa light? La mayonesa light, que aquí la tenemos dos cucharadas aproximadamente, que es una porción, a diferencia de la mayonesa normal, nos va a aportar muchísimo menos kilocalorías y además no contiene colesterol. Recuerden como platicamos en el bloque anterior que el colesterol tapa nuestras arterias y ayuda a que no tengamos una buena circulación y obviamente no tengamos una salud cardiovascular. Es por ello que vamos a utilizar mayonesa baja en kilocalorías. Además tenemos atún en agua, no utilizamos atún en aceite, aunque el aceite es de olivo, vamos a bajarle las calorías porque ya tenemos la grasa en la mayonesa y vamos a utilizar el atún en agua. Además de atún en agua, vamos a utilizar aceitunas negras. Las aceitunas son altas en omega 3 y en omega 6. Esto quiere decir que teniendo una receta alta en omega 3 y en omega 6, esta receta es correcta para tener una buena circulación. Vamos a vertir nuestro atún con las dos cucharadas de mayonesa light y lo vamos a combinar. Una vez que ya está vertido el atún con la mayonesa, lo vamos a revolver para que obviamente esto tenga cuerpo y se pueda sostener dentro de la tosta. Tenemos dos tostas, estas tostas son prácticamente panes tostados, bajos en calorías, tienen aproximadamente 26 calorías cada uno. Esto quiere decir que si una porción de atún de una lata aproximadamente contiene 110 calorías y si lo dividimos en dos porciones, estamos hablando que nuestra tosta va a contener aproximadamente menos de 100 calorías. Por lo tanto lo hace un platillo saludable y light. Vamos a vertir entonces el equivalente a 10 aceitunas, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que equivalen a una porción de aceite saludable y lo vamos a combinar. Una vez que ya está combinado, lo vamos a poner encima de nuestras tostas y lo vamos a decorar. Vamos a ponerle otra aceituna y lo vamos a decorar con un jitomate cherry que contiene el licopeno y que nos ayudan a tener también una correcta circulación, además de que contienen antioxidantes. ¿Cómo ven? ¿Se le están antojando? Muchachos. Y vamos a ponerle otro jitomate. Ya tenemos nuestras tostas, también nos pueden servir estas además para cenar, nos pueden servir para una botana saludable cuando tengamos alguna visita y tengamos que improvisar un platillo rápido y fácil, además es de muy bajo costo. Otro tip que les voy a dar el día de hoy es preparar un cereal para desayunar o para cenar de una manera fácil y sencilla. Muchas personas me preguntan que cuál es el mejor cereal. Todos los cereales que vienen en caja están procesados y todos los cereales procesados tienen conservadores, aditivos, colorantes, que además que no son nutritivos, pues obviamente a nuestro cuerpo le cuesta muchísimo más trabajo depurarlos y sacarlos. Es por ello que hoy les voy a dar una idea que además de ser muy fácil, es muy barata. Vamos a utilizar cuatro alegrías pequeñas o tres grandes, las vamos a partir en trozos. Las alegrías hay que recordar que es un pseudo cereal que además de tener carbohidrato tiene proteína, es de los pocos cereales que contienen proteína y entonces estamos teniendo un cereal alto en proteína. Y lo vamos a poner, estas alegrías, en leche. Así como nos preparamos nuestro cereal de la mañana, vamos a romper las alegrías y las vamos a meter en leche. Obviamente se van a empezar a deshacer, a desbaratar. Y después de esto le vamos a adicionar ciruelas pasas. Las ciruelas pasas son muy buenas para ir al baño. Le vamos a poner una porción de cinco ciruelas pasas. Y además contienen también antioxidantes. Lo vamos a combinar y tenemos un cereal muy fácil, muy rico, y además no contiene ni conservadores, ni aditivos, ni colorantes que puedan dañar nuestra salud. Recuerda que si tú tienes una receta que compartir con nosotros, nos puedes contactar por vía Facebook en Utsa Clínicas, o si tienes alguna receta que nos quieras dar saludable, márcame al teléfono 403-6992. Recuerda que esta sección es tuya y todas estas ideas son para que tengamos juntos una mejor calidad de vida. Estamos concluyendo nuestro programa Si de comer se trata. Y el día de hoy nos acompañó Diane Sorcia, quien es make-up artist y cosmetóloga profesional, y nos ayudó a conocer la importancia que es tener un equilibrio entre lo interno y lo externo para podernos proyectar nuestra vida de manera positiva. Además en el estudio nos acompañó el doctor José Guillermo Vázquez, quien es angiólogo y nos ayudó a conocer lo importante que es tener una correcta circulación para poder tener una mejor calidad de vida. Recuerda que si quieres ver alguno de los programas de Si de comer se trata ya pasados, puedes contactarnos por vía YouTube y meterte en Factory Televisión SD y de ahí podrás descargar absolutamente todos nuestros programas. Si quieres comunicarte con nosotros, márcanos al 403-6992 o por vía Facebook en Nutza Clínicas. Recuerda, tú tienes una cita conmigo el próximo lunes en punto de las 6.30 de la tarde aquí en Si de comer se trata y yo, Juan Manuel Romero, seré tu nutriólogo. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.